Vamos a continuar, que ya se nos ha cruzado un Baldur's Gate por el medio y los Jotis y todo eso Y... uy, parece que no se ve... Vale, no sé qué tenía que hacer, mira qué bonito es mi personaje Qué bonito es mi personaje, míralo, más que un remolque recién pintado ¿Esto lo podremos vender? Se llama Tormenta, pero todos sabemos que se llama Bonicram Vale, misiones ¿Qué nivel soy yo? Por cierto Yo soy nivel... ¿Dónde me lo pone? Siete Vale Vamos a mirar misiones que sean siete o menos Vínculos rotos, bosque de Klingor Vamos a ir para allá, va Y... rastrear, vale Y vamos al mapa Y a ver dónde me manda esto Esta mision es... No, mira, aquí arriba también tenemos cosas, eh Ahí tenemos cosas Y la misión esta Nuevas misiones disponibles, me pone ahí Vale, y esta es donde tenemos la misión de los vínculos rotos Perfecto, pues vamos a coger a la Bonicram No confundir con Bonicram Este es el mío Estoy un poco resfriado, eh Como bien os lo digo Este no es el mío ¿Cómo se llamaba al Bonicram? ¿Qué cené? Muchas cosas Demasiadas cosas Cené demasiado Creo que como la mayoría del mundo Me tomé un gaviscón antes Porque digo... Que yo me conozco cómo va a salir esto Y al final pues no he necesitado Omeprazol Pero... Pero telita, eh A ver, ¿cómo se llamaba este? Ah, con la H Mi memoria muscular ha funcionado Digo, si el mío era azul ¿Qué es eso que va volando? Uy, ¿qué era eso? ¿Ha desaparecido? Estoy volando en dirección contraria Es para allá La música me mola mucho del juego Pues mirad Empezamos con... Con... Entre meses fríos Que... Pues eso Los... Los típicos embutidos De... Que me habían dado en la cesta Más cosas que teníamos Queso, jamón Eh... Lo típico, ¿no? Ehm... Queso de untar con salmón Ehm... Bolitas de... De queso con mango Mmm... Voy a langostinos fríos Y... Y... Y paté con... ¿Por qué no nos reunimos? 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 Once we have learned more of the land And its challenges How will I travel then? You will learn And when you are ready This is where ancestors Can show you the way But for now Fly to the waterfall cliffs There is a cave system That runs all the way up to the plains Vale, aterrizamos Luego tuvimos un tartar de salmón Que hizo mi madre Con aguacate y tal Estaba riquísimo O sea... Pfff... Riquísimo O sea, todo lo... Lo otro es lo típico, ¿no? Pero el tartar que hizo mi madre de salmón Muy, muy, muy rico Bueno, y tortilla de patata Que hizo mi padre también Y... Y luego, pues los típicos Gambones y gamba roja Al horno Una bandeja ahí, pues enormísima Indecente Ya verás la gota yo estos días Y... Y cuando estábamos ya hasta el mocho Llega mi madre y dice Toma Que he hecho solomillo Con nata y salsa de pimienta Digo, hala, toma Aquí está Claro, ya prácticamente no podía con eso Estoy fanegas, pero no tanto A ver cómo era Esto A ver cómo entro ahí Y de postre Mi madre hizo Tarta de queso Que como no me gusta a mí la tarta de queso, ¿sabes? Pone... Se puso a servirla ella Y me pone un trocito Y... Y cuando terminó de servir la tarta Éramos cuatro, ¿eh? Nada más Y cuando terminó de servirla Le digo Oye... Eh... Adiós ¿Qué es eso? Vale Igual que era eso Yo no entiendo Dónde leches está Debería estar por aquí Porque esa es la misión Así que, pues eso Me puse como el Kiko Tanto que, pues eso Los típicos postres de turrones Y demás Pues no comí nada Porque es que no podía No me cabía más Me puse tremendo ¿Y vosotros qué tal? ¿Qué cena estáis vosotros? Hola, bardo Bonico Feliz Navidad para ti también Y hola, Fauron Esme Preciosa ¿Cómo estás? Es una cena para 30 personas Pues solo para cuatro Que no me gusta ¿El qué? ¿El qué? ¿Hemos dicho que no me gustaba? ¿Fauron? ¿Qué he dicho yo? ¿Que no me gusta? Macho, ¿dónde leches está La fruta esta? Ah, claro Si es que sería lo que he cogido antes Seré gilipollas Claro, es lo que he cogido antes Es lo que he cogido ahí arriba Claro Era el cesto del equipo Del equipo, vale No era una planta Yo buscando una planta Si es que hace demasiado Que no he jugado al juego Ese es el problema Yo estaba buscando una puta planta Pero no es una planta Lo que necesito Ay, qué tontaco estoy Una ración de aire Con calentito Esa fue tu... ¿Qué dices? ¿Y eso? ¿Es me? ¿Por qué? Ok, bardo Que aproveche, bonito Un abrazo enorme para ti también Y felices fiestas Jackpot Esos siete streams ¿Qué? ¿Y eso? ¿Es me? ¿Por qué? No... ¿Tuviste que currar o algo? Uy, ¿qué vas a comer, Bonicarmen? ¿Qué vais a hacer de comida de Navidad? En la Bonnie House Sobró el lomo de anoche A tope ¿Qué ha pasado, Esme? Que te mando allí Una comida ahora mismo, eh Voy para allá ¿Dónde tengo que ir? No tenéis hambre después del curro Pero hay que cenar algo de Navidad Para... Bueno, no Que también es eso Muchas veces lo tomamos como convenciones sociales y demás Y a mí la verdad es que La... El tema de las... De las fiestas de Navidad Me... Me dan un poco de tristeza Vale, es por aquí Mira lo que bonito Mi Bonicram Me dan un poco de tristeza Mira cómo baila mi personaje, eh Mira cómo mueve las caderas Vale, ¿y esto cómo era? No recupero las flechas, ¿no? Caza a los desatascados que amenazan la fauna Va, vale Lo que tenemos que matar es a estos ¡Vor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que vamos para allá! A ver, ¿qué es lo que os digo? Que hay veces que... Que también te apetece estar solo, ¿sabes? Que estar solo no es malo tampoco, ni mucho menos. Pero si necesitas compañía, aquí estamos, ¿eh? ¿Vesme? ¿Me cagas con 10? Que no me entere yo. Claro, Bonnie y Carmen, si... A ver, si hay veces que hacer esas cantidades obscenas de comida es que es demasiado. Es que es demasiado. Mi madre me ha dicho, no, vente para comer aquí, a casa. Y yo, que no, mamá, que no quiero ir a comer. Bastante nos pusimos ayer. ¿No tengo sniper? ¿No tengo sniper? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Va a quedar alguno? Vamos a coger las pelotillas a esto, va. Vale. Mira este campamento. ¿Aquí ya habíamos estado? No creo, eh. No me suena de haber estado aquí. ¡Corre, plátano! Pero no queda nada por rapiñar, o sea que puede ser. ¿Qué me está tirando? ¿Veneno? Me cago en 10. No, si me voy a morir. ¿Y dónde era lo de...? Vamos a comer algo. La interfaz es un poco incómoda, la verdad. Ok, Víctor, llevas una buena resaca. Lo hiciste bien ayer, ¿no? Te lo pasaste bien ayer. Un abrazo con Víctor Bonico y felices fiestas. Para ti y para toda la gente de por allí. Me cago en Ross. Qué bonicos sois. Disfruta, Bonico. Vale. Vamos a mirar otras misiones que tengamos pendientes. Este es el que llevo. 40 de salud. Modificaciones. Tenemos esto. Y esto es que ya no... No necesito nada más. Ah, esto es lo que da rayitos. Es verdad. A ver, que había dicho lo de las misiones y me he puesto a ver mi personaje. No, quita, caca. ¡Uh! Bosque de Klingor. Lleva la lista de servicio de la RDA a Soler. Suele estar en la base de la resistencia. Vale. Vamos a por este que está a 3 kilómetros. O este que está más cerca. A ver, ¿dónde está esto? Ah, pero podemos hacer el viaje rápido aquí. Pun. No, soy de Murcia, no, Darnex. Soy de Cuenca. Acho, acho. Pero porque Murcia... Murcia y Castilla-La Mancha tienen muchas cosas en común. De hecho, Albacete era murciana. Está cenada, ¿sabes? Acho. Acho, pijo. Hemos estado ahí en el Picosquina y hemos dicho... Acho, vamos a ver si somos todos bonicos. Anda que no, Acho. El Picosquina... Hemos quedado ahí en el Picosquina y... Acho. Pijondia. Lo que pasa es que yo estoy familiarizado con las cinco vocales murcianas, que son... Le, 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 le y le. Que conste que no, que... Joder, que... Que por mucho que... Nos metamos con Murcia, le tengo mucho cariño. Acho, pijo de hueva. Con acento colombiano me ha salido Juanma. Intentaba... Intentaba ser acento murciano. Pero puede ser que sí que lo... A ver, ¿dónde está Solek? Solek de vainilla. ¿Dónde está Solek? Solek, Daddy y él. Este es Solek. Ah, no, ¿este no es Solek? Sí, es Solek. A ver, a ver, lo del comer... Darnec... Que rebozáis hojas de limón, ¿eh? Por favor. Pero no, es broma. Yo, de hecho... Espera un segundito que vemos esto. Más o menos he dicho. No, ehm... Yo, de hecho... Por Juanma Molina... Que no sé si lo conoces, es un streamer aquí en Twitch, que es de Cartagena y es de lo mejorcito que hay en Twitch. Con él ha extendido el tema de que en toda la mesa de cena de Navidad tiene que haber unas pataticas con un chorroncito de limón y pimienta. Ahí lo tienes. Y claro, yo este año he fallado a mi amado líder porque he estado comiendo en casa de mi madre y no tenía... Pero las patatas las tengo aquí. O sea, las patatas, aunque no sean... Son estas, ¿sabes? O sea, yo las patatas, fíjate, las tengo aquí ya. O sea, yo estoy por ir un momento y coger un chorroncito de limón y hacer honor... No te puedo creer. Que sí, sí, las tengo aquí, Juanma. No. Sí, sí, aquí las tengo, Juanma, mira. Estoy por ir ahí a por el Reyes. Ducky, preciosa, nuestra copa de chocolate favorita. No, claro, voy a por el limón. Pimienta yo creo que tengo también. Pero que voy solo por honrar aquí a nuestra hermandad murciana. Hacho. Y si no conoces a Juanma, échale un vistazo a ese canal porque te lo vas a pasar genial con él. Vale, aquí había... Aquí hay algo. ¡Aterriza, aterriza, aterriza! Casi se me va... Tocar. Salud aumentada. Esto es bien. ¿Dónde se me ha ido el pájaro? Pero muchacho, no te vayas. Que era solo coger esto y nos vamos, desgraciado. Me cago en el pájaro este de los huevos. Ven para acá. Bonicram. Vámonos. ¡Yijú! Vamos a hacer la misión. Que... Que para eso nos pagan. Que nos... ¿Qué? Es verdad, no nos pagan. Vale, para acá. Marcarlo porque así no me sale. Es que estaba demasiado abajo. Estaba fuera del... ¡Eh! ¿Qué hay rapiño? ¿Qué hay rapiño? Aterriza otra vez. ¿Qué es esto? El inventario está lleno. ¿Te puedes creer que yo no he probado nunca los paparajotes? ¿Paparajotes? ¡Atsu! ¡Atsu! Nivel 1 sí. Es que tenemos un... Tenemos un sistema con el bot en el que cuanto más hablas más subiendo... más va subiendo de nivel. Entonces, cuantos más mensajes vayas dejando en el chat, pues más experiencia vas teniendo y más va subiendo de nivel. En los JOTI tendríamos que haber hecho entrega de... Primero, reseteo de los... de los fichajes. Y haber premiado a los niveles más altos o algo también con cofres. No me reventéis, ¿eh? Vamos. ¡Uy, uy, uy! Que aquí hay bichos también. Que no sean malos. Oigo muchas cosas a mi alrededor, pero... Me siento un poco confundido. La ambientación del juego es la puta hostia, ¿eh? ¡Hola, Piniplos, Gymsys, Fónica! Muy bien, muy bien. Tendría que ir al gym, yo también. Ahora, para perder. ¿Cómo estás, Gymsys, Fónica? ¿A ti no te gusta el qué? Los paparajotes no valen nada. ¡Hola, Boni, Boni, Cala, Cala! ¿Cómo estás? Adiós. Sí, he encontrado. ¿Qué? ¿Cómo te ha dicho? ¿Cómo te ha dicho? ¿He only mencionó un tema que no debería haber abordado. ¿Sí? ¿Qué? ¿Teming no puede ser más de eso. ¿Tocando de nuevo sobre desarrollar una familia con tu retorno, ¿Has visto la esperanza? Pero yo veo la despealable evil que te han hecho y lo que te han hecho y lo que te han hecho y lo que te harán para todos. ¿Tú? 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 I cover a lot of ground in a day Finding vantage points Identifying potential kill boxes Trying to make us safe If that's possible Many of our people can't imagine How bad things will get I can Ask the trapped wildlife I came across Couldn't free it Without harming it Where'd you find them? Northwest of HQ I wish there was more I could do Leave it to me Una cueva ¿Por aquí de dónde salimos? Al Esto me parece Esta es la intro, ¿no? No es aquí donde Esto es donde Donde empezamos Claro, esto es el arranque, tío Esto es de donde empieza el juego Claro, por eso decía que Había visto lo que nos habían hecho a nosotros Y tal Hostia, qué guapo Nos fuimos todos a De bares, ¿qué dices? Unos langostinos al buchillo Pero qué bien Si es que Si es que Así me gusta Jeansies O sea, cada uno por su lado De bares Y luego cuando llegasteis a casa Ya a nadie le apetecía Guisar, ¿no? Me gusta mucho la idea ¿Y tú qué tal, Bonicalá? Vale, esto lo podemos quitar Perfecto Perfecto ¿Y a dónde nos ha mandado? Aquí Balcón del errante Voy para allá Es un plan maestro Sin fisuras Me habéis dado hambres Así que me voy a abrir Una bolsa de funguserías Bueno, vamos a estar aquí Hasta la próxima Vale, vale Así que ahí, ahí abajo que chulo es este juego ahí ¡Turre! Vale, liberamos al animal para ahora matarlo y cogerle las pieles, ¿puede ser? ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién? Ah, es esta que se está aquí bañando, mírala ¡Yee! ¿Estáis tomando el sol? Mira, esta aquí, con el papo ahí desperdigado, haciéndole el saludo al sol con el papo Mientras esto es pescando, pero la otra ahí dirigiendo, pues no puedo dispararle A ver, yo te voy a dar una sugerencia, si en vez de echártelo a la cabeza te lo echas al pecho Igual, luego no te va a doler el cuello Así como sugerencia, ¿sabes? Que luego tú haz lo que quieras A ver, más misiones A ver, si estas misiones van como la seda Y eso nos da experiencia, supongo, ¿no? La construcción de un hogar Habla con Daniela en la base de la resistencia Voy para allá ¡Daniela! ¡Yee! ¿Que voy? Te falta poco para sacar la freidora y hacer patatas y croquetas No lo digas muy alto La tortilla de patatas siempre es bien, cala, cala ¿Quieres que te lleve algo? A ver, ¿qué quieres, Daniela? Cuéntame Hostia, qué ricas están las croquetas ¿Tienes que mantenerse a suerte? ¿Tienes que mantenerse a mi esposa? ¿Maybe deberías hablar con él? ¿Tienes lo que es en tu mente? ¿He parece tan en el amor de ti? ¿Gin tiene tanta amor en él? ¿Es difícil para mí de ahorrarlo a mí mismo? ¿Tienes que solo me haría una familia? ¿Va en el mundo? ¿Va en el mundo? ¿Va en un lugar en un lugar en un lugar Haciendo por personas como Mercer Siempre como él Siempre como él Siempre que mi esposa eyes always stuck with me a mix of warmth and fear of failing to protect the one thing that mattered the most hell that animal you freed it'll look after its own one day and it'll know that pain i don't think it's thought that far it's in its nature to produce offspring and protect its young like all parents i guess yeah just dumb instinct and love jen can imagine me failing he loves me too much and i don't know how to tell him i'm terrified i should talk to him exacto habla con él dile jen mira que no que vamos a ver daniela daniela te lo voy a explicar tú dile mira jen no quiero tener guachos claro tú no eres el que tiene que estar nueve meses con el guacho ahí en la barriga y luego claro después de nueve meses con el guacho ahí en la barriga que no puedo es que es que claro es que es que no dices tú tú claro tú quieres quieres que tengas un guacho porque se me hinchan las tetas y me ponen las tetas más gordas no todos sabemos que jen quiere que se le hinchen las tetas pero claro no 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 a nueve meses yo con el guacho en la barriga luego que cuando cuando nace el guacho no puedo ni ir a cagar sola porque tengo que ir con el guacho y encima claro que si caza que si pesca jen que no quiero guachos que no quiero guachos que es que luego claro estás haciendo la estás haciendo la guardia no has dormido bien porque no te deja dormir el guacho ya no son los que no nos deje guard dormir a nosotros es que no va a dejar dormir a nadie en la puta base que nos vamos a tener que ir allí al quinto coño a dormir para no molestar a la gente y claro dices hostia hacer ruido que le ponemos un silenciador al guacho para que no vengan los lobos y esos extraños y los depredadores o los de la rda editores para que formes parte del club del libro ese del círculo de lectores pues no así que jen no vamos a tener guachos punto de pelota quien lo tiene que llevar yo quedate embarazado tu hijo de puta recuerdo desbloqueado a que estabais en anuncios encima y no habéis visto no habéis escuchado toda mi mi diserción básicamente hay una chica aquí que no quiere tener hijos porque le da mucho miedo y su marido quiere tener críos y eso me ha llevado a pensar lo que acabáis de oír investigación de campo a ver localiza la zona designada de alessander está en los lagos de la araña al sur del río mentor a ver dónde está eso aquí madre mía pero si esto está en Narnia bueno pero tenemos rápido fácil viaje rápido pues eso que no vamos a tener guachos buen discurso la verdad hola Loki muy buenas luego te tienes que asegurar que si compras gofres que no le falla tú mira cuántos gofres lleva un paquete cuántos gofres lleva un paquete dos entonces que si tienes un crío ya tienes que comprar otro paquete de gofres o alguno de nosotros tenemos que sacrificar el gofre para que el crío coma gofres han de que les den por culo que no vamos a tener un crío hostia claro a ver está luego la otra opción que es comprar tres paquetes y así son dos para cada uno y a tomar por culo a ver tenemos que encontrar plantas uy aquí hay cosas vale son estas oye 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 como coño se saca esto como coño se saca esto como me vuelves a escupir te reviento eh oye que no me des te reviento ya no se para que lado la he cogido espérate que tengo hambre voy a comerme unas gachas gachas manchegas si es que si es que está claro los navis son los manchegos del sistema solar lleva uy si hay muchísimas más por aquí que no me escupas que no me escupas que no a ver que lo he cogido para abajo alex alex algo está malo aquí ¿qué dices? parece que alguien está mirando me no me gusta esto creo que mejor que salga de ahí lo que quiero toma que pasa ZALA GAL patata como está ZALA bonita ¿qué es eso? corre 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 me ha dicho esto corre 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 chimbo muchísimas gracias por el fall que me como las mierdas estas explosivas uy pero ha salido bien que no entres en la catapulta porque te van a dar por el otro lado vale y ahora ahora que he corrido ¿qué? ya he corrido ¿y ahora qué? ah pero que tengo que correr pero a un sitio concreto ¿no? de hecho tengo tengo el sistema de orientación justo a mi espalda el sistema de orientación que tengo ¿qué son los Zanator? que no me escupas supongo que encontré los estoy tirando porque no tengo más hueco puede ser voy a descubrir que son los Zanator en algún momento ya verás y me voy a arrepentir de haber preguntado que son los Zanator feliz navidad chimbro bonito y aurumis preciosa ¿cómo estás? felices fiestas para ti también ¿tú no has comido las sobras de ayer? mucho ánimo las panteras negras tochas madre mía ya verás igual no me apetece enfrentarme a ellas ah claro pero yo no lo he visto ¿no? o sea no me he dado cuenta vale ¿a quién le teníamos que dar estas mierdas? hola era para ti si no hay gofres oye Daniela te propongo una cosa ¿y si montamos aquí un punto gofre aquí en Pandora? Pandora gofre sí, sí está doblado aurumis pero prefiero el doblaje en castellano o sea en inglés lleva las muestras a Alexander Alexander ¿quién eres? ¿quién es Alexander? hola ¿eres Alexander? no ¿ese es el Solek de vainilla? hola Solek ¿qué tienes? a paso de ti Solek de vainilla ¿qué sois más vosotros? ¿de Solek de vainilla o de chocolate? hola voy buscando a Alexander ¿alguien sabe dónde está Alexander? es más ¿alguien sabe quién es Alexander? ¿alguien sabe quién es Alexander? hey aquí hay cosas está lleno hay que me puedo fabricar cosas voy a fabricarme un tocado 50 de salud chaval ah no 50 es el que tengo yo ¿me puede salir 32? no no estoy mirando nada más déjame 48 56 vamos bien equipados ¿qué orden por culo? no voy a fabricar nada oye ¿sabéis dónde está Alex? ¿alguien sabe que el Aranahe te bonito que dan ganas de apachurrarlo o sea que sí Zala lo vendemos de 3 en 3 claro si es que a ver vamos a hacerlo bien esto espero que el Aranahe señores de Punto Gofre tengo una idea para ustedes los paquetes de gofres en lugar de incluir solo dos deberían incluir tres gofres ¿por qué? porque así si tienes padre, madre e hijo por ejemplo o en una casa que normalmente puede haber tres personas no habrá nadie que se pelee por el paquete que sobra así que señores de Punto Gofre por favor hagan los paquetes de tres unidades y aprovecho para cagarme en la puta madre de los que diseñaron los paquetes de panecillos de hamburguesas porque cojones si las hamburguesas te las venden de seis en seis hacer paquetes de hamburguesas del pan de hamburguesas que tengan seis o tres pero no me hagáis los paquetes de hamburguesas de pan de hamburguesas de cuatro cuando los paquetes de hamburguesas son de seis estos no tienen ni pies ni cabeza así que por favor señores que hacen el pan de hamburguesas o los paquetes de hamburguesas poneros de acuerdo poneros de acuerdo si nos ponemos de acuerdo aquí zapateamos todos ¿vale? venga venga pinipló bonica claro me he enfadado me he enfadado hola carlos bonico ¿cómo estás? y hola magi magi te quiere ayudar feliz navidad curto bonico ánimo con la tortilla cala los perritos calientes es que no suelen claro los perritos calientes los panecillos suelen ir de seis en seis claro ¿qué haces? ¿te compras seis panecillos de perritos calientes para las hamburguesas? dices no y claro ¿cuántas salchichas te suelen llevar un paquete? es que es al revés porque las salchichas gordas que vamos a ver seamos sinceros gente a todos nos gustan las salchichas gordas esto no esto no funciona ¿qué haces? ¿qué haces? ¿what haces? ¿qué haces? ¿cóles villas? ¿cóles van a charles de China? yo lo heces de India ¿cóles van a charles de mis productos? ¿uces ¿cóles de mis productos? por ejemplo yo brought de India de India y yo de India hay�� de India a de India ¿cuál aquí de India Perdón Perdón Ah, claro, si coño, si es que tenemos por aquí más cosas No será usted Alessandre, ¿es usted Alessandre? ¿Es usted Alessandre? ¡Es Alessandre! Lo hemos encontrado ¿Es Alessandre? ¿Es Alessandre? ¿Es Alessandre? ¿Es Alessandre? Espera, que tenemos más misiones No te lo pierdas Una comida y un recuerdo Vale, esto es lo que necesitábamos Las frutas supremas esas que no las voy a conseguir Y esto transfiere los datos a Alessandre Desde el extractor hidráulico Pero vamos a ver, Alessandre, que estoy aquí No te los puedo dar ya directamente Tengo que ir allí a traerte los datos Es que de verdad Todo el mundo dando por culo Como la vida es real, ¿eh? Oye, que necesito... No sé qué Oye, ¿no te vale con esto? No Tiene que ser como yo quiero Chimbo, aquí Los paquetes de salchichas gordas Suelen ser de cuatro Los de las gordas La final, no Ya me acuerdo dónde estoy Ya sé dónde estoy No, subir, no Bajar, bajar, bajar Me cago en diez ¡No, no, 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 no! Vale Perfecto ¿De dónde tengo que transmitir los datos? Desde ahí arriba Subeme ahí arriba Que tengo Voy a tardar menos Si me subes tú Que si tengo que estar yo aquí Para arriba y para abajo A ver, que no seas tan flipado Que tampoco ha sido para tanto, ¿eh? Me cago en diez Oye, me podías haber aterrizado En el otro sitio, ¿eh? También te digo Por donde me has mandado a aterrizar También es verdad Ya me he roto las rodillas Mira a ver si me puedo aterrizar Ahora en el otro lado, ¿vale? Ay, espérate Si lo mismo puedo subir yo Calla, calla Bonicram Que igual no me hace falta Mira que aquí pego un bote Y... Eba, no Porque no ha pegado bote Voy yo Eh... Hola Igual no era aquí Donde quería ir yo, ¿eh? Eh... Me tiro para acá Y ahí va Ya me he roto las rodillas otra vez A ver, trampolín ¡Olé! Vale Le voy a llamar al pollo Y a tomar por culo, ¿sabes? Ya, ya, ya Sí, sí Espérate Vamos a asegurarnos De que es aquí Donde tenemos que ir, ¿eh? ¿Es aquí? Es aquí Gente Podemos aterrizar ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué aterrizaje más cojonudo he hecho! Eres un flipado Uy, va Es verdad que ahora Teníamos que hackear A ver, ¿dónde estoy? Pin Pon Aparcado ¿Qué tal? Patata Patata I like to eat some patata Patata Data no patata ¿Qué tal? No Y ya está Ya ha gustado mi forma de caer Hola Edu Murcier Acho, ¿cómo estás? Edu Murcier Acho Acho Murcier Murcier Acho Edu de Murcia Espérate He conseguido Picoco Picoco Has venido A visitarnos Al stream ¿Cómo estás? Picoco Creo que los saltos de fe son en otro juego, ¿verdad? Es que como es de Ubisoft también, digo, a ver si va a ser aquí Donde Donde lo puedo hacer Parkour Parkour Come on, ride Let's do Parkour Ay, madre mía Si es que soy tontismo Si es que lo más cojonudo es que Es que aquí puedes hacer eso O sea, tú te tiras Le das a montarte en el pájaro Y sales Y sales volando en el pájaro, ¿sabes? Mola un huevo además Cuando haces eso Pero claro, si el pájaro no viene Es tremendo clipardo, ¿eh? Tenemos que ir Hasta allá arriba Madre mía ¿Y no podríamos haber ido más cerca? Eso lo podíamos Los globos Eso los podíamos reventar también, ¿no? Y eso supongo que ayudará Ya verás, Carlos Ahora desde ahí Me voy a hacer lo del salto de fe Creo Luego te lo miro Porque igual no es Uy, espérate que hay pájaros de estos Vamos a matar helicotros Muere, plátano Oye Esto tendría que ser muy fácil Nivel de seguridad Cero ¿Ves cómo mola muchísimo eso? Mola muchísimo lo de tirarte con el Egram Y me voy a hacer las flechas Mientras vuelo Lo que pasa es que antes me ha fallado Me ha fallado Se ve que no le ha llegado El... El... Oye pájaro Ven para acá recogerme ¿Sabes qué pasa? Que yo al pájaro este Lo... Lo... Normalmente lo llamo por Uber Entonces Tenemos lo de compartir la ubicación Y entonces sabe el pájaro Dónde me tiene que recoger Ahora se ve que no ha fallado Ha fallado lo de la ubicación del Uber Y no me ha recogido en condiciones Y ese es el problema que hemos tenido ¡Chules! ¡Preciosa! ¡Feliz Navidad, bonita, chules! ¡Qué bonita, chules! ¡Y hola, Alex Gears! ¿Cómo estás? Alex, precioso Bienvenido también ¿Conocéis a chules? ¡Chules! ¡Chules! ¡Rolling in the deep! ¡Qué bonita, chules! Y que... Que bien está cantando Espérate ¿Era la de Rolling in the deep, no? ¿Qué sé que era de Adele? Digo ¿A que era otra de Adele? Pues me alegro muchísimo, chules Y a tope A tope ¿Pero quién nos estaba siguiendo? Desgraciado Si hemos salido... Ay, es que de verdad No tenemos que ir allí Y ahora vamos a hacer una aterriza como puedas O algo Madre mía, el mapa este es más largo que un día sin pan La pregunta es ¿Conseguiremos en 2024 pasarnos el Avatar Frontiers o Pandora? La respuesta es Yo que sé Héroe estornudado Y eso no me cambia nada Hay una espina campana por aquí también? De hecho, mola porque este hombre se emociona con todo, eh La entrada a una cueva ¡Oh, oh, oh! ¡Qué emoción! La entrada a una cueva ¡Pluf! Pero yo no voy a hacer como la moza Marisa Que se lo ha platineado, eh Hostia, qué guapo, tío Hostia, qué puta guapada, tío Espérate que voy a rapiñar primero Ah, y me voy a sentar, macho Porque llevo un día Me voy a sentar porque es que llevo un día Madre mía, qué cansado Que estoy todo el día para arriba y para abajo Y aquí no podía haber venido con el par de alete Ya me la he liado, ya verás Y ahí hay ¡Sansil! Nesim sent me to speak with the Tzahik of the Zeswa Then we have found each other. You have been missed. Mina, decide on to tread the grass again. Let us ride the wind and celebrate by the fire. We will hear your tales like we used to. Sister, you must give the warrior time to adjust. Breathe our air, feel our earth beneath their feet. Meet the Zahkru. Who is this Zahkru? Our wards and our guardians. Our home and heart. The home of our people wanders, warrior. It is never in the same place. But we leave kites in its wake. Flying high. So you always know how to get home. You already think like a Zahkru. Now we will teach you to ride like one. First, you must find a guy horse. A mi caballo quiero llamarlo Tomillo. ¿Se puede? We will. Slowly, be calm. Then make the bond and get on. Voy. Ah, vale. Que no, que no lo tengo que matar. Vamos a ver. Hey. You're going to be okay. Vale, voy a demostrarle que pueden confiar en mí Me voy a bajar los pantalones Hola Mira, esto que tengo aquí es mi pene Corre como el viento, perdigón Vamos a poner una música muy apropiada para esto, ¿vale? Vamos a poner una música muy apropiada para esto, ¿vale? Mira que guapo como me he pintado de rosita, ¿eh? ¿Dónde tengo que ir? Vale, que siga el camino de las cometas, vale Voy Corre, plátano Corre como el viento, perdigón Lo llamaré tomillo Arbiti, muchísimas gracias por ese pedazo de cacho de trozo de follow Muchísimas gracias Corre La verdad es que la música es la hostia, ¿eh? Voy a pisar esta mierda Ahí va A ver, me han enseñado a montar el caballo Perdona, me he montado yo Claro, esta es la misión que estaban diciendo Que no Que para hablar con esta gente no podíamos ir con el Ikram Dios, ¿qué es eso? Mira este bosaurios Esto es para pintarte de rosita Hala esta huevos Lo llam�� Seguimos Exemplar Esquilitud Exemplar Esquilitud Te ve Mira como escupé Corre, ranita, corre Hola Espérate que es que me he caído ¿Cómo se llama el caballo nefestario? Flauta de viento Pues para allá que voy A mí todo lo que sea tocar la flauta Me viene bien Sobre todo si es la mía propia Por supuesto ¿Qué coño es esto, tío? Bulbo de la tranquilidad O sea, tenemos flautas y vulvas Ahí va ¿Y cómo llamo ahora el caballo este? ¿Y cómo saco yo ahora al este? Hola, he liado No me digas que voy a tener que ir otra vez al principio Señora, que se me ha ahogado el caballo Señora Que se me ha ahogado el caballo Digo que se me ha ahogado el caballo Ahí vale Ahí vale Vale, por ahí no puedo Promete a bonica devoradora de aceitunas ¿Cómo estás? ¿Tienes una cuchara? Hola, Kenshi Bonico, feliz navidad para ti también Tengo un problema Acabo de ahogar a mi caballo Claro, a esta no se lo puedo robar Y tú por ir a querer Ir a tocar la flauta No hay Por lo que puso Wax Tremendo jueguete Vale, esa ahí arriba Desde aquí no voy a llegar Esas piedras flotantes Buen provecho promete a Ikeru, bonito Dale un besaco enorme a Ikeru de mi parte Y que paséis muy felices fiestas Estoy seguro de que os estáis poniendo finos O sea, no me cabe la menor duda De que os estáis poniendo finos La verdad es que el juego tiene muchísimas opciones Y cosas súper chulas La ambientación me parece Tremenda Vale, pero yo voy Voy a coger las flautas Que era lo que quería Voy conduciendo En dirección contraria Por el lago Voy conduciendo Y por poco me mato Voy conduciendo Flauta de viento Y por poco me mato Pues hijo. Y tengo que ir ahora todo el camino sin caballo de este. ¿Cómo llamo al...? Ahí va, que he tirado una granada. ¡Mierda! Se te ha pegado la canción, Paco. Paco bonito. Guay. Así vamos más rápido. Espérate que ya no sé ni para dónde teníamos que ir. Por ahí hay cometas. Voy para allá. Y es que aquí en el canal tenemos... Tenemos unos temazos. Podríamos hacer uno de... Voy caminando. Voy caminando. En dirección contraria por las plamicias de Pandora. Voy caminando porque no puedo ir cabalgando porque he ahogado el caballo. Voy. A ver que podría coger y... Cargar la partida o algo. Si no. A ver. Vamos. Vamos. Toma que sí. Vamos. uno para acabar ganando nefastequidos chique a la polilla por lo que me ha costado subir hijas de puta toma esa racha huele a peo por cierto mira ahí tenéis a a Paco y a Zala que son super bonicos que son super bonicos